La productora cartonera Procarsa inauguró un nuevo monumento a la resiliencia. El levantamiento de este se realizó de manera simbólica, debido a que hace aproximadamente un año se suscitó el flagelo en una de las plantas de la fábrica que se encuentra ubicada en el kilómetro 6.5 de la vía Durantambo. Así que a continuación tenemos los detalles de este evento. Con la presencia de varias autoridades de gobierno, como el ministro de Trabajo Patricio Donoso, el gobernador del Guayas Vicente Tallano y el asambleísta Guido Chiriboga, los directivos de Procarsa realizaron la inauguración del monumento a la resiliencia. Un reconocimiento a todos quienes hicieron posible que la compañía continúe a pesar del incendio que sufrió en el 2020. Me queda más sino agradecer a todos ustedes, a toda la gente que participó directa e indirectamente para que la compañía hoy siga viviendo y Procarsa sea lo que es el líder del cartón corrugado en este bello país como es el Ecuador. Durante el evento también se entregaron placas de agradecimiento a la labor realizada en el incendio del 2 de noviembre del 2020. A ejecutivos de Procarsa, autoridades de Durán y al cuerpo de bomberos de Guayaquil, Milagro, Taule, San Borondón, entre otros que colaboraron para combatir el flagelo. Las autoridades de gobierno que estuvieron presentes en el acto felicitaron el esfuerzo que ha realizado la compañía. Hinchido mi corazón de emoción y lo digo con verdad porque parece ser que el incendio aquel que lo vimos en imágenes fue terrible. Como hermoso es ver que resucite Procarsa con 10 millones de dólares de inversión y otros 10 adicionales, según se me comentó, para aperturar nuevas máquinas o daños producidos por el flagelo. Nos hacemos más fuertes y más resilientes y eso es lo que tenemos que demostrarle hoy desde Procarsa, desde Durán, en el Guayas, desde el Ecuador a toda nuestra América querida. Actualmente Procarsa es uno de los mayores proveedores de cajas de cartón corrugado para las exportaciones de banano, camarón, flores, entre otros productos que tiene el país. Actualmente Procarsa es uno de los mayores proveedores de cajas de cartón corrugado